Con estas medidas del COE hemos tomado la iniciativa de hacer esta campaña online, la cual está por todas las redes sociales, las que tenemos en el municipio, dando todos los días, durante todo el mes, diferentes flyers con normativas y la ley de tránsito 8.560. Bien, esto me decís, sale todos los días uno nuevo. Todos los días largan un flyer con esta información. Bien, ¿esto cómo está repercutiendo? ¿Cómo le llega a la gente? Porque siempre nos deja de ser un desafío con el formato de hoy, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos porque hay mucha gente que nos dicen, nosotros nuestro speech, el eslogan diríamos como arranca, es ¿sabías qué? Porque hay mucha gente que no tiene este conocimiento o es una costumbre el conducir y creen que porque hace ya 50 años que manejan, sigue todo igual, así que se han sorprendido con estas nuevas normativas. Bien, ¿el periodo que va a estar en marcha? Durante todo el mes de agosto, de lunes a viernes. Pero por otro lado tiene que ver un poco con también el tránsito, vuelven las charlas informativas que tienen que ver con licencia de conducir, ¿no? Los días sábados es el segundo y el cuarto sábado de cada mes. En la casa municipal una hora y media con todas las medidas de seguridad. Importante decir que han sido autorizados por el COE y que va a ser presencial, ¿no? Sí, es un cupo reducido, normalmente teníamos 40 personas por charla, en la cual ahora no podemos exceder las 10 personas, inclusive el profesor, con el distanciamiento social, el barbijo, el alcohol, bueno, todas las medidas de bioseguridad. Bien, y estas van a tener continuidad, ¿no? De seguir la situación como está en la zona, ¿van a continuar? Bueno, antes era una sola vez por mes, ahora hemos hecho dos para que podamos tener más cantidades de participantes. El primer día que lo lanzamos se terminó el cupo, así que ya estamos anotando que quedan muy poquitos para el otro sábado que sería el 22. Pero como último, ¿licencias se están entregando? Estamos entregando las licencias de conducir, estamos tomando también la parte teórica. Lo que no estamos haciendo es el práctico para mayores de 70 años, por el tema también de cuidar a las personas mayores para que no anden tanto tiempo en la calle, pero sí a los que son por primera vez, el práctico es obligatorio.